La mejor amiga de Daniela de Gran Hermano porque juega con Tiago, me dijo que con sed de venganza. Así, Daniela Celis consiguió el apoyo de los televidentes para retornar a la casa de Gran Hermano en el repechaje, bajo el impulso de desenmascarar a Coti y también de ejecutar represalias contra Tiago, por las declaraciones hirientes que le dedicó en charlas con otros participantes. El primero objetivo de la morocha se transmutó en una realidad, porque la correntina se convirtió en la décima eliminada, como consecuencia de esa traición que llevó a cabo con las espontáneas que le prodigó a Julieta Poggio y a la propia Daniela. Ahora la atención se direccionó al comportamiento de la oriunda de Moreno con Tiago Medina, dado que dista enormemente de una capa de frialdad, de una distancia dolorosa. Todo lo contrario, Pestañela se muestra muy cariñosa y comparte la cama durante todas las noches. Por eso se abrió el debate de si la morocha está cumpliendo con su promesa. En ese sentido apareció la opinión de Bárbara, una de sus mejores amigas, quien habló con el programa de Georgina Barbarosa, que se emite todas las mañanas por Telefe. Respecto al accionar de Daniela con Tiago, esta joven, que la conoce como poco sostuvo, ella es muy sensible y creo que realmente siente amor por Tiago. No sé si está súper enamorada, pero amor por él tiene. Así generó un manto de duda sobre el nivel de los sentimientos de la morocha. En cuanto al juramento de tomarse revancha y la dicotomía que muestra en el reality. Bárbara analizó, yo hablé con ella cuando estuvo afuera y me dijo que lo quería. Pienso que intenta mantenerse fría pero porque se lo prometió a la gente pero ella lo quiere. Y por último, esta amiga de Daniela aseguró que no existe una posibilidad de utilizar a Medina. Por eso aseveró con total vehemencia, ella es muy sincera, no podría hacer eso jamás. Yo la conozco bien creo que la que entró a la casa ahora es la Daniela que yo conozco.